Fiona, deberíamos aprovechar estos días de Semana Santa para irnos no sé, a un balneario acá todo bonito, digo, ya se antoja una nadada y por qué no, una michelada bien fría ñam ñam. Aunque no sea Semana Santa tú ni haces nada, nomás te estás rascando la cola jajaja, pero sí, la neta si se antoja ir a un balneario, pero ahorita han de estar llenísimos de gente, así ni me gusta. Ay vieja, pues podemos ir al río de allá de México, es gratis y la gente por irse a esos balnearios ni pelan los ríos, ríos cristalinos con agua por doquier, ahí iba yo con mis jefes cuando era morro, bueno ahí nos aventaban, como ves, hay que aprovechar que no está tu hija y el taizón, gastaremos menos en comidas jejeje. Ay si chuec, pero yo voy a traer a mi mamá, o sea nadie le invita a salir, así que me la voy a llevar al río, háblale al Kevin, ese güey seguro también quedará a ir al agua. ¿El Kevin? Ese güey se fue desde la mañana con el Juan de Dios a quien sabe dónde, creo que iban a ir a una mega alberca allá en Morelos. No manches Juan, está bien perrísima esta alberca y luego es gratis jaja, está curiosa, aquí nadie me critica por comerme mi paquetazo en la alberca, es más, la gente es más morena que yo jiji. Obviamente Kevin, aquí hay pura raza chida, y eso no es nada, ahorita llega un sonido a poner ambiente y por si fuera poco, va a haber concursos jeje, aquí la pura voz ha de... Si me toca morir mañana, si me toca morir mañana me dé contento. Pobre Kevin, se ha de estar muriendo de aburrimiento, ni pedo, pero pues vámonos yendo que el día es corto y ya quiero andar pedísimo desde ahorita jajaja, suegra no chingue, que tanto trae ahí como chingados llegó tan rápido. Traigo todo lo necesario para hacer un rico atún con verdura, porque acuérdense que hoy no se come carne, aunque esto va para ti chuek, que eres un dragón, así que por favor hoy portense bien, y pues vámonos que igual hoy casi no pasa mucho el transporte público. Unos momentos después. Qué hermoso lugar, no cabe duda que está como cuando era joven, clima rico, agua cristalina y sombra por todos lados, esto se merece una mega michelada jaja uruu. Chuek, chuek, chuek cabrón, despierta pinche gordo, ¿dónde chingados está el super lago que dijiste? Aquí no hay nada, está todo pinche seco, y en el camino mi mamá vio varios ríos que ella conocía igual de secos, ¿qué pedo? No, esto no es posible, si le dimos bien la dirección al taxi, es que aquí está horrible, recuerdo que hace unos ayeres esto estaba todo bonito, había muchos árboles, había vegetación, y lo más importante, había agua, ¿qué pedo pasó aquí? ¿Qué pasó? Nosotros mismos somos culpables de esto, gastamos agua para todo sin pensar en los efectos negativos y miren, aquí están los resultados, ríos y lagos secos, creí que solo en nuestra colonia no había agua pero no, esto ya es nacional, tenemos que cuidar el agua ahora más que nunca. ¿Cuidarla? Ja ja ja, suegra, ¿sabe cuánta agua gastan las refresqueras y cerveceras de todo el país? No importa que nosotros no gastemos, ellos explotan todo lo que produzca agua. Desgraciadamente eso ya no está en nuestras manos, pero nosotros hay que ser conscientes de lo que tenemos, así que ustedes, que están viendo esto, cuiden mucho el agua, no la desperdicien, ahora más que nunca debemos estar unidos por una buena causa, quizás no sea mucho el cambio si lo hace una familia, pero si todos nos la difamos, haremos un cambio notable. ¡Suscríbete al canal!